Si hablamos de promesas perdidas en el fútbol peruano, inevitablemente se nos viene a la cabeza Yandesa, un jugador que a nivel técnico es muy bueno, encarador, gambetea, sin embargo Yandesa no supo trascender, a pesar de su gran técnica y encontrarse en clubes europeos, esto a causa de vida llena de escándalos, llena de placeres, vicios y hasta falta de madurez, ya que no es novedad que su nombre sea mencionado en repetidas ocasiones en programas de espectáculos Y a pesar de que varios clubes trataron de rescatar a este jugador, ninguno tuvo éxito, es por eso que hoy veremos que fue de Yandesa, cual fue su punto de quiebre y todos sus escándalos, o bueno Algunos de ellos, para que el video no sea tan largo Este es el terrible Yandcito, con su clásico look de piraña a chori Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Yandese tuvo sus inicios en la Academia Cantolao, pero luego entrenó con Lanús y Boca durante todo un año También tuvo un breve paso por el equipo alemán Freiburg, por dos meses Al cumplir la mayoría de edad, Yandesa fichó por el MSK Silina de Eslovaquia, equipo en el cual, en su primera temporada, ganó la Superliga de Eslovaquia Y la Copa de Eslovaquia en 2012 Pero los problemas no tardaron en llegar, ya que al siguiente año no jugó casi nada, a causa de indisciplinas Que le costaron la confianza del técnico Tiempo después, el técnico Franz Aledar dijo Entonces Yandesa no cambió para nada, no le gustaba la disciplina Y aún fue sustituto la mayoría de veces, en Silina, debido a problemas físicos Señaló Yandesa solo pudo anotar cuatro goles en dos temporadas con Silina Y tras perder la total confianza del técnico, Yandesa llegó a un acuerdo con San Martín, para concretar su fichaje Antes de jugar en San Martín, Yandesa fue convocado a la selección para disputar el campeonato sudamericano Sub-20 de 2013 en Argentina En el cual también estaban convocados Tapia y Benavente Yandesa jugó seis partidos y marcó un gol Y fue lo suficiente para que Pablo Bengochea lo convoque a la selección mayor para unos amistosos ante Inglaterra y Suiza Yandesa fue titular ante Inglaterra, pero no logró trascender Y Bengochea lo cambió en el segundo tiempo Esto hizo que Deza se enojara con el entrenador Bengochea Y tras el partido, Deza quiso hablar con el técnico de la selección peruana Y le dijo, me voy de la concentración Ante esto Bengochea le respondió, si te quieres ir, vete, no hay problema ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gop! Deza estaba molesto con Bengochea, pero eventualmente Bengochea veía gran futuro en él En San Martín Deza encontró un técnico con bastante carácter, Julio César Uribe Pero esto a Deza no le importó Estuvo en más en salidas, resacas e indisciplinas Deza tuvo solo 10 partidos y un solo gol Y cuando Julio César Uribe estuvo a punto de cuadrar al jugador San Martín cedió a Deza al Montelier de la liga francesa ¡Sustos que dan gusto! Llegó a debutar en Montelier el 14 de septiembre del 2013 Se hizo titular y firmó un contrato hasta el 2017 Pero se lesionó y volvió a Perú por las fiestas de fin de año Y decidió quedarse todo el verano a pasarla bien en una vida llena de escándalos Y Alianza Lima logró un préstamo del jugador En Alianza Lima tuvo 5 partidos en 6 meses Entre escándalos y vida loca Regresó a Montelier Tuvo problemas con el técnico Roland Curvis Y rescindió su contrato por mutuo acuerdo Y Andesa siempre desperdiciando oportunidades Pasó por el Epski de Bulgaria Donde fracasó totalmente Tanto así que la prensa bulgaria lo llamó Polémico y escandaloso Deza se fue a sus polémicas vacaciones de fin de año en Perú Y no volvió a los entrenamientos con el Epski Durante un mes Esto hizo que su club lo demandara ante la FIFA Y lo inhabilitaron de jugar por 15 meses Tras su suspensión Todos pensábamos que Yandesa había cambiado Que había renacido Tras su sanción Y Sport Huancayo apostó por él Pero marcó un gol en 19 partidos Y no le quisieron renovar por indisciplinas Sin embargo UTC viendo la situación Se arriesgó y contrataron a Deza en 2019 Marcó 6 goles en 34 partidos Su mejor registro en su historia Y hasta ya se hablaba de un futuro regreso A la selección mayor ¡Suscríbete al canal! Tras una buena campaña con UTC, Pablo Bengochea pensó que Yandesa ya había cambiado, que ya había madurado y decidió apostar por él una vez más, ¿por qué no? Pero estuvo muy equivocado, jugó 3 partidos y ni un solo gol, pero sí 4 empires consecutivos, se fue de Alianza Lima diciendo, fue un error jugar en Perú Tras todos sus escándalos, nadie pensaba que ningún club confiaría en él otra vez, todos pensábamos que era el final de la carrera de Yandesa Pero Binacional, que había vendido a casi todos sus jugadores y tenía que jugar Copa Libertadores, se arriesgó y confió en Yandesa, pero pasaron tremenda vergüenza en la Copa Libertadores En Binacional, Yandesa no es titular y sigue envuelto en escándalos, este jugador nunca va a aprender, Yandesa promesa pérdida ¿Aprendiste a hablar un poquito de alemán, en eslovaquia también o no aprendiste nada? No aprendí ni leche, lo único que aprendí en eslovaquia es insultar y lo primero que aprendí a pedir plata porque estaba más necesitado, no tenía nadie que me un solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!